¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Carla Agro, seguramente ya saben de lo que se trata el video del día de hoy Y así es, no es clickbait, no es... Violeta está ablantina No es clickbait, no es nada que sea mentira Así es, lo que ustedes están pensando, yo lo logré, yo lo hice posible Así es, el día de hoy junté a Manuel, mi novio, y Alfredo Valenzuela Aquí en la casa, ya que si ustedes no saben, hoy justamente es la entrega del Mustang de Manuel Y hace 5 años, cuando le entregaron su Mustang pasado también Alfredo estaba aquí, justamente para su entrega de su Mustang Y qué más que icónico momento para que puedan verse juntos de nuevo Así es amigos, Alfredo tiene unas 2 horitas más o menos que llegó a la casa Porque creía yo que lo primero que tenía que hacer Ya pues... Porque creía yo que lo primero que tenía que hacer Era el que llegaran, platicaran, se sintieran a gusto Y no llegar directamente hacia la agencia Porque no sabemos cómo iba a reaccionar Manuel Yo, fíjense que estuve hablando unos días antes con Manuel Desde cuando sabíamos que iba a hacer la entrega del Mustang Yo empecé a, pues a tantearle, a hacerle preguntas Oye, y si yo invito a Alfredo, ¿te enojarías? Y me decía, no, ¿por qué me voy a enojar? Así, ¿no? Y luego como que se lo hacía yo muy en broma Y él, pues sabía que era broma Pero yo sabía que no se iba a molestar Yo sabía que no iba a ser una mala idea Así que sí Ellos llevan aquí 2 horitas platicando Yo con Alfredo, hablé con él por Whatsapp Le dije, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te gustaría venir a la entrega del Mustang de Manuel Como hace 5 años Y que el reencuentro sea algo icónico? Y me dijo que sí Entonces, ahorita ellos ya están platicando abajo Ya hablaron muchas cosas Ya estuvieron ahí un ratito Entonces, de aquí nos vamos a ir hacia la agencia, ¿ok? ¿Qué más les puedo decir? Es algo que yo, como novia Y que yo he perdido dos amigos grandes Hasta se me quiebra la voz He perdido dos amigos grandes de mi vida Por algo feo, fuerte Y que yo, pues, como Noel He hablado con él muchísimo, muchísimo tiempo Sobre Alfredo Sobre lo que pasó entre ellos Yo sabía y yo creía que esto era lo correcto Yo no quiero que él pierda a un amigo de hace años Que ustedes saben Porque ustedes también han recorrido los mismos Digamos que momentos que son públicos entre ellos Pero bueno Pero esa lista más grande Vamos allá abajo Que están aquí Así que, a compártelo Hola Hola Amigos, si me hubieran visto hace dos horas Hubiera dejado una puta cámara grabada Ahí está, mira Oh, hay cámara, güey Así de puteada, pero sí graba O sea, ahí está tu reacción Sí, güey Aquí está O sea Hola Sí, el primer minuto fue incómodo Rigo dijo que se sintió muy incómodo Pero yo Se sintió la vibra muy incómoda, ¿verdad? Sí Yo creo que sí lo voy a descargar O sea, yo luego lo abrazo Porque Para empezar me nació Dice Rigo Que no te hagas un putazo No, yo lo abracé porque me nació Pero sí, no sabía qué decir O sea, lo abracé y dije yo Bueno, ¿qué sigue ahora? Güey, nos saludamos y nos quedamos callados Sí, nada Tú no me decías ¿Qué pedo? Y yo era como No, pero no te lo dije No, no, yo sé O sea, lo decía Yo me decía a Carla ¿Qué pedo? Sí, sí, yo nomás te escuchaba O sea, porque yo dije Güey, hay nada más una persona Que te puedo utilizar La entrada a mi casa, güey Sí Y es Carla Y yo dije Este güey no pudo entrar Al fraccionamiento No Sin que alguien ¿Y sabes cómo dijo? Juan Juan Morales Es que pensó que estabas conmigo Sí, yo dije Si digo al pueblo de Valenzuela Y que le marquen a él Pues ya vale verga Todo, todo, ¿no? Ya saben que es sorpresa Sí Sí Los dos amanecimos muy enfermos Pero yo me vine De color de nuestra Sí Venimos de color de mi hijo Y yo nomás los tenis Yo también Nomás los tenis Déjame tú, imagínate Me iba a poner esos manos tenis Imagínate, hubieran dicho Ah, no, esto fue planeado Fue planeado por los dos Pero por él no Por dos años, no Por dos años Ah Dice que estaba planeada la pelea Les voy a decir una cosa Yo sospechaba algo Porque Ah, ya Ya por Lo dije justo en la intro Miren Ah, qué bueno que ya Ya me van a entender el contexto Yo se lo dije a las pruebas Hace rato Ya íbamos un muy buen rato hablando Ya de hecho se nos ha sido tarde Para la pinche entrega Pero bueno A mí Carla me tenía Toda la semana echando carrilla Pero es que ella y yo Nos llevamos así, güey Sí, sí, ya sé cómo es Carla Ajá, ajá Pues se la Sí, sí, de hecho hace rato Desde que Entonces Ella me decía ¿Te imaginas que llega el Alfredo Con su pastel? Le decía Que verga va a andar llegando Me cae si no lo traigo Yo le dije No, no empieces Así que la verga Le voy a hablar Y le digo ¿Te enojarías? Sí No, me decías Primero Sí, pero si llegara directo Así es Ah, sí, ya me acuerdo Le dije Me dijo, güey, una vez Apenas ayer o antier Me dijo Hace como tres días Me dijo ¿Te enojarías si le digo a Alfredo que venga? No No, si llega Alfredo de sorpresa al destape Es que vio un comentario en YouTube Uno Uno estaba lleno Y le dije No me enojaría Me sacaría mucho de pedo Porque yo quisiera primero hablar en persona con él Fuera de cámaras Pues muchas cosas que pasaron, ¿no? Y yo creo que ahí se le prendió el foco De haber dicho Primero que llegue a la casa Yo le dije A ver, Carla ¿Segura que sabe, Manuel? Y yo ahorita me dice No sabe Apenas le voy a decir yo Y no le dije Yo conozco Sí, por eso Y yo lo conozco O sea, yo conozco O sea, bueno Tenemos dos años sin saber de uno al otro Podríamos haber cambiado Sí, exacto Digo O sea, a lo mejor tienes cosas diferentes Pero uno siempre es su esencia Y yo dije Eso es un chistepín Se me va a enojar a la verga Que llegué La va a hacer de pedo Y dije, bueno Y le digo a Carla Carla Es normal sentir algo en el estómago Y me dice Yo estoy peor No me digas eso Sí, pero ¿De enfermo? No, no No, de que estaba nerviosa Estaba nerviosa Estaba nerviosa Yo, fíjate A lo mejor pues la cámara No alcanza a grabar Lógicamente, güey Mi primera reacción al verte Lo mejor nomás la tienes tú en la memoria No, yo me volví No todos Yo creo Porque fue incomodísimo Yo me volteé de espaldas Dije yo Espérate Hice esto Hice esto Me puse las lentes Y me volteé para allá Yo te vi caminando de espaldas Pero espérate Espérate Ahí te va Yo vi tu historia, güey Ah Porque te tengo en Facebook Te tengo amigo en Facebook Nunca nos solicitamos Entonces Bueno, algo Algo quería decir el destino Yo vi tu historia Que los dos estaban vestidos de azul Ajá Pero yo también vi tu historia Que tenías la camioneta azul Ajá Y todavía dije Joder, su puta madre Compró la camioneta Del mismo puto color Dije a la verga Oye, pero Para el polvo Espérate Y luego vi que los dos Seguieron la historia Con la camioneta azul Y dije Imagínate que llegara Entre mí, ¿no? Entre mí Porque a lo mejor Me quedé con la Con la de que Carla Me puse todo el tiempo, güey O sea, que fue muy obvio, ¿no? Yo creo Yo creo Entonces, cuando vengo Salgo de baño, güey Pero estaba segura Que él no iba a pensarlo O sea Pero usted dice que sí Sí, pero o sea Yo creo que él decía Me lo quedé Me lo quedé para mí Lo pensabas Pero no creías Exactamente Pensé que fuéramos Salidos en Facebook Qué verga Yo tenía que tener Otro perfil A tus historias No, mames Ah, no Pero últimamente Ya entraré a mi perfil directo ¿No te parecía? Espérate a la verga Estoy contando Ah, ok, ok Estaba cargando, ¿no? Y dije No, mames Ya es bien tarde Ni siquiera No me habrá cambiado Tú llegaste a traer otra ropa ¿Te acuerdas? No me he ni cambiado No, dices O sea, traía otra ropa Me cambié para el deltaple Me puse los tenis Y abro la puerta del baño Y Carla estaba platicando Con Dani y Leo Cuando yo me subí Y dije A la verga ¿Se fueron o qué? No había nada de silencio O sea Incómodo O sea, ¿tú volteaste para acá primero? No, no, no Pues cuando Cuando salí del baño Escuché todo silencio Y dije A la verga Qué raro Que ya no están hablando No se han de haber salido Y cuando vengo bajando las escaleras Cuando doy vuelta Justo aquí en la curva Pues lo primero que volteé Fue para la puerta Porque pues me queda de Y vi que estaba ella Y tú de espaldas Ah, la viste Y te lo juro que en mi cabeza Fue así como No, no No lo voy a poder explicar Por más que lo quiera explicar Fue como un Hasta parpallí Y dije A la verga Casi casi se limpian los ojitos Fue despierto Seguí bajando Y volteaste de frente Y yo dije Y empezaron a llorar No Ah, ni cierto Hasta este momento no me lloré Y le dije a Alfredo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Porque la neta Pues ya habíamos hablado Ajá En redes sociales Que no nos íbamos a pelear Pero nunca Fue que hay que verlo ¿Me entiendes? Nada más quedamos en Tú no me tiras De hecho De hecho yo te voy a decir una cosa Yo a veces como que quería sacarle Y dije Bueno Si no lo vamos a tirar Mínimo de vez en cuando Podemos hablar Sí, sí me enseñaba la conversación Y yo veía que tú querías sacar plática Y decía yo Oye, güey Qué verga O sea Me quería sacar plática Pero cuando le quiero sacar plática No me saca plática Entonces no entiendo Decía yo Luego me decía ¿Qué le respondo? Me decía Y te acabas un putero, güey Te digo una cosa, güey ¿Qué? ¿Te acuerdas que un mensaje Que te mandé Te estaba yo peleando? Te dije Todos, dice Te empasaste de verga Dijiste que ya no me ibas a tirar Y te valió verga Te lo mandé bien envergado, güey Y subió una historia, ¿no? Espérate, espérate Te lo mandé bien envergado Y tú me dijiste Espérame, güey Voy a hacer una historia Diciendo que no es para ti Y yo Ya había soltado mi teléfono Porque estaba bien envergado, güey Y me acuerdo que Le dije a Carla Ya otra vez le mandé mensaje A Alfredo Peleándolo Pero entre arrepentido, ¿no? Porque dije Es que mi impulso, güey Sí, yo digo Es así, güey Y me dice A ver Se lo paso Y Carla te empezó a contactar Ah, ¿es tú? Sí Güey Casi la mayoría de la conversación Era Carla, güey Ah, no, yo sí te contestaba Y yo Y Y qué bueno, güey Porque tú sabes también Cómo soy, güey Sí, sí, sí Yo a veces soy muy cerrado Y no acepto a veces que Pues A veces hay que dejar el orgullo Y la verga Y si no lo hubiera hecho Carla Y si no te hubiera traído Carla De sorpresa Sabré Dios cuánto tiempo más A lo mejor nos hubiéramos juntado Pero hubiera pasado Diferente Y diferente Hubiera pasado mucho más tiempo Sí Fíjate Cuando tú le envías El mensaje a Rigo ¿Te acuerdas de ese mensaje? Pues fue de ahí De ahí salió todo el De que Yo creo que el chismoso No, ah Yo creo que el podcast Él fue el que me contó Mi mamá dará captura Y me dio mucho la atención, güey O sea Te lo juro que dije ¿Por qué pone eso? Dije yo Este güey O sea Sentía como que ¿Me tirabas? Es que ahora tiene el contexto Porque Pero Más o menos Yo le decía al Rigo Porque el Rigo O sea Y nada es imposible Y le dije No, pues hay que apoyar Ah, pero en ese momento Pues yo estaba en contra, güey Sí, sí, sí Y dije Pinche Rigo Nunca he tenido un pedo con él Pero sí le voy a responder Un emoji de risa Y me dijiste, ¿verdad? Y yo dije Ya me contesté Manuel Y yo dije ¿De quién fue el que te dije Que contesté? Güey Por el Rigo Nada es imposible Le voy a mandar un sticker de risa Un emoji de risa, ¿no? Y me pone ¿Qué pasó, papá? Y le digo Y yo me acuerdo Que le dije Ese güey No es tu compa Ese güey A mí me lo aplicó Más que a todos Y la verga Pues yo estaba bien Me lo utilizó Y la verga Yo la neta Todavía sentía Como ese espíritu Ya, ahorita ya platicamos Ya platicamos en red Yo todavía sentía De alguna manera Traición El traicionero Todavía se burlaba La verga Decía Yo todavía sentía Como un poquito De Pues dolor De que La verga Yo la neta Por este puto Hice un chingo de cosas Es que sí se querían Sí, sí nos ven Y a lo mejor Mi mensaje Fue tan del corazón Que tú dijiste Me llamó más la atención Dije Oye Nadie me ha puesto esto Dije yo A ver A ver Y ya le digo Rigo ¿Sabes qué? Le dije Síguele contestando Tú vas a hacer Que nos reunamos Y bueno Fuiste como un poquito Oye Desde un principio ¿No? Por los boletos De Bad Bunny A Monterrey Ah sí Esa es una pregunta Que nadie sabe Cuando nos juntamos En Monterrey Y habla Te pasé de ver Hace un año Hace un año Sí Porque fue justo En el de Bad Bunny En el concierto De diciembre De Bad Bunny Fue no Fue en noviembre Sí Porque yo se lo regalé De cumpleaños Fue en noviembre Sí, fue en noviembre Estamos a nada De cumplir un año Que nos vimos en el aeropuerto ¿Qué sentiste? ¿Cuántos putos vuelos En el mundo existen? Ya sé No manches ¿Cuántos vuelos? A esa hora Y nos vamos Y nos encontramos A una puta fila De separación Pero, pero ¿Qué sentiste? Coraje ¿Coraje? Yo sí En ese momento sí Mira, yo no te voy a echar mentiras Yo todavía decía Le voy a decir Hijo de tu puta madre Pero La verga Pagué un dineral Por los boletos Se rompe Yo pensé Que nos iban a sacar del vuelo Dije yo Que no se Yo creo que Íbamos todos nerviosos En ese momento ¿Te digo ¿Cómo no es triste? No llegamos No llegamos al concierto ¿No fuiste? No ¿Por qué? Es que un día antes El sábado Se presentó a las 8 de la noche Manuel, ¿no? No, no, no Ese fue el viernes A las 8 se presentaba A las 8 se presentaba Donia el día siguiente Y nosotros Nuestros boletos Eran del domingo Dijimos Todos dijimos Se va a presentar tarde Se va a presentar tarde Se va a presentar tarde Verga Llegamos cuando se acabó No Llegamos al día Sí, fue muy interesante Sí Imagínate enseguida Por algo Quizás Quizás sí Quizás sí Va a ser así Porque si no Nos vendió la misma persona No, yo sí los compré En la página Ahora El punto Es que Ya estuvimos platicando Después de un rato Y Estuvimos Platicando de diferentes temas ¿No? Y le digo Güey Vienes más de azul Tú que yo No me pude quedar atrás Yo también Yo iba de rojo Pero dije No, si me va a ver Y Falten 10 minutos Vámonos ya La Tani con su Con sus zapatitos Bueno, vámonos ya Entonces Ya después Güey, a ver ¿Qué vamos a hacer? Miren, les voy a decir una cosa amigos Manuel se preocupó por la gente Yo Al Chile Sabía que en algún momento iba a pasar Se lo dije a Alfredo Y también varias veces Yo sabía que en algún momento Nos íbamos a juntar Pero yo me imaginé Ya llegó el gusto Yo me imaginé Que nos íbamos a juntar Platicar Y no volver a grabar nunca No sé Como que así me imaginaba yo Ah, a ver Yo estoy grabando Con permiso Ah, sí, sí De hecho nosotros le dijimos Yo le dije a Alfredo cuando venía Exacto Yo le dije Yo no estoy grabando Yo no estoy haciendo esto Para monetizar ni nada Y me dijo él Sería buena idea que lo grabaras Porque es algo que todos creen Es un momento muy épico Hazte cuenta que es como Cuando se vieron los dos Panguérrangers rojos Los Panguérrangers Pero sí Los Panguérrangers rojos Así Cuando se juntó Timmy Turner Con Jimmy Neutron También Eso fue muy cabrón A ver 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 Si fue como Que ahorita le dijimos Pues graba Porque Pues la neta Esta comunicación Antes del destape La gente va a saber Que nos juntamos del destape Sí Por tiktok Por tiktok Sí Pero no van a saber El contexto anterior Sí Entonces Pues Carla fue la encargada De contestarle Por Instagram No O sea que el mensaje bonito Que me pusiste hace unos días ¿No eras tú? No 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 te puse ni un mensaje bonito Bueno pero sentí Sentí bonito Dice Yo sentí bonito Te lo puse ¿Sí viste que te lo puse? ¿Cuál? No Yo te digo El primer mensaje No 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 Hace unos días Hace tres cuatro días ¿Qué le pusiste? Mira que es un mensaje bonito No pero yo sentí O sea Me habló como Como si nunca hubiera pasado Él te le puso Me puso Ah No sé qué Y le puse Ya sé wey Ja 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 Y dice Ay era más largo El ja El ja Es que si son dos jajas Son serios Pero si es más de dos jajas Sí Y deslizó el mensaje Incluso Oye Voy a sonar cursi Pero ese mensaje Me recuerda cuando teníamos la amistad Y ni un corazón Dije pues Oye Espérate Nadie del team sabe Nadie 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 Pero nadie 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 Ya llegó Ghost A ver qué cara pone Neta ni Ozzy Ni Ghost Nadie 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 Cuando llegó Cuando llegó Oye capaz Si no me partían Ni a ver Ay cómo no Ellos Pues si el Ghost Y él los viene a tu amigo Ah ok Y la gente me peleaba Con él los viene el Ghost ¿Yo? Sí Vaba a gozo Ya después te cuento Bueno Me pedí un envergadón Y lo hablé en un podcast Y mejor lo borré ¿Neta? Sí Bueno Entonces qué hacemos Bueno Ahorita que llega el Ghost Lo grabamos Fíjate Yo pensé que En tu noche leando Me ibas a mencionar A la verga Estuve esperando Mira no todo el mundo Gira por ti Ya Ya por favor Pero es que como puso Cajita Yo voy a decir una cosa ¿Qué? Yo dije La gente va a ver el noche leando A ver si hablo Güey yo también pensé Eso en la verga Me cayó también Y luego digan Ah acabo no habló En el siguiente Deja tú en el siguiente Tampoco No Y luego pusiste Amistades falsas Por eso dije Va a mencionar Yo sé Yo lo vi Pero yo Espera Y no Oye hubiera estado Bueno integrarlo ahí Pero bueno Yo no inicié Aún el próximo podcast Hablamos Yo no he iniciado Ni mi video Pues ya empiézalo Y ya Pero pues yo en mi video Me lo imaginaba Amigos Oye vamos a ir a recoger Es que de hecho Él iba a estar adentro Él iba a estar adentro Del Mustang De hecho Tapado ¿No es cierto? Bueno Entonces empiézalo Ah eso sí Digo Hay que reconocerlo Y me dio mucho gusto Que preguntaran Lo primero que me preguntó Dijo ¿Qué pedo güey? ¿Qué pedo? ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? Sí Ah bueno Pero dije Bueno A lo mejor la gente no entiende Pero Yo también soy papá Y le impresionó Que lo miraron juntos Y dije ¿Y el bebé? Ya creció tanto Sí Digo Lo quiero dejar ahí Porque dije Ah que chingón que Lo primero pregunto fue eso Digo Un qué pedo qué pedo Y no sé si otro qué pedo Y luego ya Ajá Fueron tres qué pedo Sí Hay que buscar el clip De la cámara A ver si lo puedes cargar Sí Entonces Es un momento Es a las cinco ¿no? Bueno Ya ahorita continuamos Lo va a tapar El bebé No pero sí hay que probarnos Yo creo que toda la gente Ya está ahí Pues sí ya No sé si ya haya gente O no A lo mejor van a tener diez personas Ya porque ya duró mucho Mi clip Adiós ahorita Pero no sé dónde está A ver Sí Hay bien amigos Dile en hola Sí, sí, sí Es cuanto ¿Qué onda? ¿Todo bien? Ábale Diles que ya no Oye Dice Manuel Que ya nos vamos Dile que acá está Dile que acá está Acá está Conmigo Aquí está conmigo Güey Esos son perros fieles No como los tuyos Ni me digan Tu cara ¿Viste? No, sujante ¿Qué pedo? No, me voy a dejar A volver a hablar ¿Eh? No más que no voy a dejar A hablar otra vez Güey, te lo juro Que ni yo sé Qué está pasando Güey Es culpa de Carla Pero ya es tarde, ¿no? Pero vámonos Porque es bien tarde Ahí viene Lucy No le digan No le digan No le digan Ya me escucho ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dice que se va a hacer tarde ¿Qué onda? ¿Qué show? Yo tampoco sé ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Culpa de Carla Te lo juro Que así como ¿Qué haces? Así me quedé yo Güey Como en shock Así bajé de mi casa Pero a las 5 en la entrega ¿Sí llegamos? Son las 5, 5 Güey No, no, güey Pues es que Se me hizo bien tarde Vámonos Es que no sé qué hacer Güey Güey, si te haces el carro El que no debería saber ¿Qué hace soy yo? ¿Qué es eso? Es el bus Pues no sé qué hacer, güey Voy a grabar todas las caras Eso sí quiero hacerla ¿Yo tendría que saber qué hacer? Sí, yo no debería saber qué hacer Porque yo soy el colado aquí ¿Tú qué harías? No sé Tampoco Es que, güey Al final tú eres el anfitrión El que... Por eso yo me estoy escondiendo, güey Pues que sea lo que tenga que ser Es que no lo planeamos No lo pensé Así voy a estar, mira Así voy a estar Pensaste en que llegaran a la casa ¿Y este? Me marca derecho No, aquí a la vuelta A la izquierda, por favor Es que me van a ver No está polarizado esto, ¿ah? No No, porque aquí me vio el gozo hace rato A la virgen, ¿qué es cierto? Te están viendo a ti Oye, cierto, qué piso Las caras, ¿qué van a hacer? Eh, a mí me están viendo A ver, voy a marcarle Para que nos dejen pasar por otro lado Sí, Manuel Me está viendo todo muy bueno Ya se están chazando Ya se vieron, güey Se me hace que ya estás en un TikTok ahí acostado, güey Diga, que empiecen a mover la camioneta Casi meten el teléfono Ya te vieron Creo que sí, es hacia allá Ya me vieron No sé exactamente por dónde nos irán a meter Hasta el fondo, ¿no? Oye, ya tengo ganas de anotar Hasta el fondo, o sea, para allá Güey, camínenle para allá ¿Qué pedo, Joto? Vente, vente, vente Yo quiero ver esto Yo quiero ver esto Chava Caleta, qué emoción ¿Qué, güey? Cinco minutos más boni, güey Me tocaron Ya voy Gracias Están allá Gracias Vierna, qué emoción No me la puedo creer Bueno, pues Se va a ver un momento muy épico Frente a la gente A ver esa bronca Oigan Es que les tengo una sorpresa ¡Buenoshistoire! ¡Buenos hermanos! Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Bueno, amigos, ya vimos todo porque obviamente les grabé un poquito, pero sí, se sintió súper bonito, la neta. Sí, sí. Al final la realidad no era mi verga, digo que Manuel y yo se sintió como si no hubiera pasado nada, eso fue lo que leímos como que no nos vimos ayer y hoy nos vimos y ya. ¿Y sabes qué? Justo en un momento perfecto, creo que fue un momento perfecto. Sí, sí, sí. Por algo pasaron las cosas, por algo llegamos hasta hoy y creo que a partir de hoy se van a venir muchas cosas y lo más bonito es que recuperamos algo muy chingón y creo que a día de hoy no existe algo, es muy difícil encontrar algo así. Sí, es muy difícil. Muchas gracias por venir, de verdad, gracias. De verdad, gracias por traernos, ¿eh? No, a ustedes. Gracias por invitarnos, gracias por tomarnos en cuenta. Sentí muy bonito cuando dijiste, va a estar su familia, los seguidores y quiero que vengas tú y dije yo, a la verga. Sí. Eso también, gracias. De verdad. Muchas gracias y pues buen viaje. Ya no sé. Denle like y nos vemos pronto. Sí, nos vamos a ver pronto. ¿Estaba guardado 5 años? No, no, lo haces mismo, es 5 años. Me traje un pastel. Yo lo mandé a pedir. Es igualito al llegar 5 años. ¡Porrida! 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 Gracias por ver el video.